Rápidamente mencionamos cuáles son las arterias que le dan irrigación a la cadera y los nervios que van a enervar la cadera. Ya mucho más específico lo vamos a ver en los siguientes videos. Entonces, arterias que irrigan la cadera van a ser principalmente la rama obturadora, la circunfleja femoral lateral y circunfleja femoral medial, o sea las dos circunflejas femorales, la arteria glútea superior, arteria glútea inferior y las primeras ramas perforantes, las primeras ramas perforantes de la arteria profunda del muslo. Ahora la inervación. Inervación va a ser principalmente por las ramas articulares de nervio femoral, nervio obturador, nervio glúteo superior y nervio que va o que inerva al cuadrado femoral, que es uno de los músculos que hace rotación lateral de la cadera.